Aplausos Asi Aplausos 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 volver en mi vida tan solo que no tuve un cuerpo cuando en mis labios tus besos nunca cada mañana se rosa cada mañana se rosa en mi sueño minestres amantes al orgullo tu corazón no 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 Y además la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti, mis noches sin ti.